Muy bien a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo hoy estoy teniendo una maña trab... Una mañ... Una mañ... Treviesa No sé hablar, perdón Y... Lo puede ser más Porque estamos en... ¡Es que clavamos! Chavales, bienvenidos un día más Espero que estéis teniendo una buena semana Voy a bajaros un poquito el volumen ahí Hoy chicos y chicas Os voy a traer el por 5, ¿vale? Hicimos un por 2 Un por 1 y medio, un por 2 Y ahora toca el por 5 Así que ya sabéis cómo va este desafío Abrir varias cajas Hasta unos mil dólares aproximadamente Y luego hacerlo todo al por 5 La única forma que tengo de plantarme Es si por algún casual Sobrepaso los mil dólares Cosa que... Estaría travieso en el día de hoy, ¿eh? Estaría bastante travieso Dicho esto Me dispongo a abrir cajas ¿Qué cajas vamos a abrir hoy? Pues mira Te vamos a abrir Primero de todo Vamos a bajar aquí Que esta es la parte buena Unas Exclusive Unas Skin Club Got Unos Winner Sets Y unos... Globes Vamos a ir en orden, ¿vale? De menos a más Vamos a empezar con... 3 Winner Sets Os voy a poner ahí Un zumito ahí para que veáis bien lo que nos sale Vamos a ver 3 Winner Sets Basura Basura Y basura 37 pavos de 150 Vaya palmada Esto algo me tiene que dar Dos más Vaya palmada, ¿eh? Es que esta caja si te toca La mierda esa Palmas Y si te toca Otra cosa Worth ¿Ve? Worth Y palmada Ah, pues gusta La Chantico tampoco Claro Claro Si te das la Chantico aquí Que no vale ni para limpiarte el culo Pues... Pues cositas, ¿no? He abierto 5 y no me ha dado nada más Esa han sido 250 Lo voy a dejar Porque como va a ser por 5 Lo voy a dejar Esta va a ser la última Vamos con la Exclusive Que la Exclusive es más barata La tiene que haber abierto 5 Exclusive Venga, el tirón Vamos a ver que nos da El día de hoy La Exclusive 30 pavos por caja Está bien No es cara Pero está... Bueno Bueno Hemos palmado Un poquito Un poquito de más Pero hemos palmado Vale Eh... Nos falta un... 5 Skinclap Got Sí, sí, sí Es Got Esta caja es Got Eh, se llama Skinclap Got Eh, y es Got Después Skinclap Got Got Yo soy Got Pues... Bueno, la Gil confirmate algo He pagado 2.45 Me han dado 90 Ostras Vale Podemos abrir Una de guantes Que esto Lo voy a tener que hacer A por 5 O sea, esto no pone idea Va a ser una de guantes Y da gracias Ostras, claro No lo he pensado Bueno Los green esto 56 pavos Y he pagado 165 ¿Qué está pasando? Llevo 370 pavos Llevo 6... Casi 600 pavos palmados Vamos a ver si Este no por lo menos nos da Algo más Venga, vamos a hacer 4 No, en verdad Bueno, si 4 Vienen a ser para los... Bueno, no Serían 3 3 más Y vamos a los Ucrates Porque como vamos Eh, escúchame Como esto sigue así Ni los Ucrates me salvan hoy Ni los Ucrates me salvan hoy Bueno Bueno No, bueno, no Esto sí Pero esto de bueno No tiene nada 155 He pagado 275 Vaya palmada Me acaban de pegar Las cajas Tremendo Pero bueno ¿Sabéis cómo funciona esto? Va a ser todo Al por 5 ¿Vale? Voy a hacerlo de 2 con 2 Porque si no Voy a estar aquí esta mañana Si sacamos Algo Recordemos que bueno Espérate, espérate Que te los pongo Espérate Lo quito, lo quito Porque dije Se ha pasado Vale, lo he puesto tarde He llegado tarde Eh, bueno Empieza la cosa Que nos están calentando Un poco el morro Vamos a ver si con Esto ¡Vamos, Ucrates! ¡Vamos! No pinta mal Pero se va a quedar Algo corto Sí, 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 sí 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 Se ha quedado corto Se ha quedado corto ¡Vamos, chavales! ¡Ereito fuerza! ¡Ánimo! Unas Tiger 2 Shadow Duggers Estas son bonitas Me gustan Minimalware Van bien Frena Vete frenando Vete frenando Vete frenando Frena, 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 frena Fera, frena, 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 frena ¡Uf! ¡Qué liada! Bueno, bueno Algo es algo It's something Luego se va a venir un por cinco de eso Cinco derecha Claro, pensad que cuanto mayor sea el porcentaje que hago de primeras Luego más fácil será llegar a los mil pavos con un objeto Bueno, ni de coña Quítame, quítame, quítame Porque es que ni de coña O sea, ¿tengo quinientos pavos? Bueno, a ver Si hago un por cinco de estas dos Estaría bastante close De llegar a los mil pavos Estas vamos a relajar un... Bueno, ¿por cinco de esto? No, es este por cinco Un estileto Se queda que dar aquí, mira, clavado Aquí Se ha pasado un poco En la izquierda, en la izquierda Bueno, bueno, en la izquierda ¿Qué quiero hacer? ¿Puedo llorar? Pero lo voy a hacer, no Porque soy un... Tipo duro Este va muy bien Este me lo va a dar Este me lo va a dar Frena, me va a dar hasta aquí Mira Entro en medio Bueno Es que cómo resbala al final, eh Hay momentos que se pone a resbalar Y dices tú, madre mía Madre del amor hermoso Cómo resbala, chaval Vale, vamos a ir a la izquierda ahora Me la doy a la derecha Vamos a ir a la izquierda Va subiendo a la pasta Cosa que sub... Frena, frena, frena Frena, frena No, iba derecha Me cago en su estampa 15 veces Clavado de estampa derecha, eh Era de derecha estampadísimo, eh Estampadísimo Tío, es que hay algunas veces que Te lo da, tío Y pues a veces que te lo voy a dar Pero si pones a resbalar, chaval Que ni una piscina Vale, bien Frena, 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 frena Bien, vale Este me lo da Bueno Bueno, está remontando la cosa Está remontando la cosa Estoy tan nervioso Está remontando la cosa, eh No me puedo quejar Está bien No, un por diez No, un por diez es el próximo día Un por diez no le des Que te calientas Si una de estas de aquí Me lo da Ya la... Va bien, eh Frena, frena, frena Frena, 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 frena Uy, que no lo estáis viendo Ay, 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 ay Ay Bueno Bueno, a ver Ha dado cositas, ¿vale? Si me da un upgrade A partir de aquí No, a partir de aquí Ya son cositas Es que luego voy a tener que hacer esto por cinco, eh Puff Me estoy empezando a dar cuenta de que esta serie está muy bien Y es muy bonita para vosotros Pero... ¿Me lo vas a dar? Sí, porque va a reparar Sí, porque va a reparar Sí, repala, 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 repala Y entra, tío Os lo juro que es increíble Cómo repalan las cosas, eh Ojo a los por cinco soy, eh Ojo a los por cinco soy, eh Que parece que está mejorando la cosa, eh Las cajas no nos han dado ni mierda, la verdad No te voy a engañar Te podré decir que sí Pero no nos han dado ni mierda La derecha me está yendo bien Vamos a seguir en derecha No va mal Frena Se pasa, ¿no? Sí Va a caer por aquí Más o menos Clavado ¡Oh! Dios, qué clavado, ¿no? Qué goto he sido Por desgracia he sido bastante acurita ahí Bueno, aquí ya la cosa se empieza a poner seria Voy a tirar izquierda Vale Una game confirmed Por una Traitor Factory New Con Star Trek Y esto, no, no es Ni cerca Es que está como cayendo todo mucho aquí, eh Está como Uy, si fuera el día de los por dos Me habría hinchado, eh Si hoy hubiera sido el día de los por dos Me habría hinchado Heavy además, eh Vamos a darle otro try Y ahora sí que ya Vamos a ponernos en serio Por ahí, ya No va mal Pero se va a quedar corto Se va a quedar por aquí Bueno, casi ahí Vale ¡Ahora! Se vienen Cositas Ponme la música épica Porque si aquí no nos dan por cinco La cosa ya Puede mejorar 666 de crédito que tengo en la página Empezamos mal, eh Amigo, empezamos muy mal, eh Amigo, empezamos muy mal Así no se puede trabajar Cuatro oportunidades Tendría que hacer Dos por cinco, creo Dame uno, por favor ¿Va bien? No, va mal Frena, 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 frena Frena, 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 frena No, 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 no Son 600 pavos ya Estamos jugando un 18% Frena Frena Lo da, lo da Lo da, se remonta, se remonta, lo da Lo da, lo tenemos Tenemos uno Es que es que ni de coña Vamos a cambiar a izquierda, eh Karambit, Frihan, me gusta bastante este Karambit Repala Repala un poco Que close se va a quedar Que close se va a quedar Como no me de este Frena No quiero mirar No quiero mirar Si, vale, 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 vale 1300 pavos, eh Claro, el problema es que tengo que hacer Un por cinco de estos dos Porque, claro, no me puedo plantar Hasta que ya hablo en mis pavos Aume, peberusa Hostias, aquí ya duele Chavales, antes de que le des Recordad, abajo en la descripción Tenéis un bono de depósito Utilizad los pavos otros Yo no me llevo nada Y os voy a regalar cositas Para los que depositéis No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no No, hombre, no Ahora, vamos Dame los keyclaps No va mal No, si va mal, si va mal No, tío No me la contés No me la contés A ver He de reconocer Quítame, quítame No quiero música He de conocer Mírame la cara He de reconocer que es una serie Ambiciosa, ¿vale? Yo lo sé Yo sé que es una serie ambiciosa Y que, bueno, es difícil Es difícil Pero algún día conseguiremos sacar algo muy gordo con un por cinco Porque ahora ya no quedan los por cinco Ahora queda el por diez Y el por veinte Así que, chavales Ya lo sabéis No, mañana Cuidarse Ya las tú Se vienen cositas